Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Los alumnos del taller de fotografía que ofreció cultura durante el año pasado están exponiendo sus obras en el Museo Cackelwin Kul. En este informe, Amalia Otero nos comenta los detalles de estas obras de arte con la particular mirada de los maipuenses del taller. Nos encontramos hoy en el Museo Municipal Cackelwin Kul, en la Sala Temporaria Juan Pedro Caputo, con esta hermosa muestra de fotografía, un taller que en el año 2013 se dio un cuatrimestre con el profesor Germán de María. Ustedes podrán apreciar las magníficas obras que nos han dejado. La idea es poder continuar con este taller en el año 2014 con algunas innovaciones y creemos que sería muy importante que la comunidad conozca esta propuesta para que a partir del mes de marzo se puedan ir inscribiendo. El museo también va a estar acompañando a toda la actividad del Festival del Carnaval de la Amistad y a tal efecto el viernes 17 se hará aquí la apertura de una muestra sobre la fiesta del Carnaval de la Amistad, donde estarán presentes las comparsas que son tan significativas. También estaremos acercando material de las murgas, de las carrozas y la Comisión del Carnaval también ofrecerá material para que todos puedan disfrutarlo. Este taller tuvo una duración cuatrimestral, con lo cual tuvimos que hacer un desdoblamiento de los días que estaban propuestos en función de la demanda de participantes que hubo. Creemos que es una propuesta que tuvo amplia aceptación y por eso que el año próximo deseamos continuarla. Decirles que también a esta propuesta le sumaremos algo muy novedoso para Maipú con capacitadores de la ciudad y otros que no son de aquí para poder brindar toda la edición del material que será muy importante para el proyecto de Maipú Cortos. A partir del mes de marzo se va a hacer la inscripción y ahí ya se les entregará una planilla y se dirán cuáles son los requisitos. Pero gente con buena voluntad y ganas de apoyo. Maipú te quiero limpio. Sacá la basura todos los días a las 22. Mantener limpio nuestro partido es responsabilidad de todos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uno de los enfoques principales de la pileta cubierta climatizada es el de la rehabilitación y los beneficios en la salud de los maipuenses. En esta nota, Nahuila Portilla, secretario de Deportes y Recreación, nos cuenta los detalles. Vamos a inaugurar la pileta el próximo sábado 21 a las 19 horas Acá en el Polideportivo Así que esperamos a todos los alumnos, a todos los profesores A toda la comunidad Este es un trabajo que se vino pensando hace muchos años atrás De parte del Intendente Aníbal Hace tres años atrás mandó a parte del Gabinete a investigar Cómo era el desarrollo de los natatorios acá en la zona Estuvimos investigando con el Secretario de Gobierno Con el Secretario de Obras Públicas Y bueno, me parece que se diseñó esta pileta Este natatorio cubierto con la mejor esperanza Y para buscar las necesidades de la comunidad Me parece que esto es lo importante Hoy la pileta va a tener nueve programas En cuanto a pileta libre, natación, acuairobic, rehabilitación, salud Natación para bebés, para embarazadas Natación para adultos mayores Natación especial Me parece que es un programa abarcativo En el cual hemos investigado y se ha copiado De los mejores programas de Europa Esto se copió de un programa de España Que me parece que tiene la vanguardia deportiva En cuanto al diseño municipal Y bueno, nosotros consideramos que es lo más importante para todos Lleva a Maipú donde quiera que estés Te invitamos a seguir las noticias Las 24 horas en las redes sociales y en internet www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú Twitter, Maipú te quiero Noticias actualizadas todo el día, todos los días 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 Los maipuenses tuvimos una fecha especial a fines del 2013, que fue el gran festejo del Día de la Tradición organizado en el Bar Reunión. Los invitamos a recordar algunos de esos momentos. Muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio a la ceremonia conmemorativa diferida del Día de la Tradición, recordando el 179º aniversario del nacimiento del poeta José Hernández, autor del libro Martín Fierro, una de las obras máximas de la poética gauchesca y de la literatura rioplatense. Quiero saludar a la Sociedad de Fomento del Bar Reunión, a mi amigo Ángel Farías, que es el presidente, sinceramente esto es una belleza, y le han puesto ganas, le han puesto empeño. También quiero saludar a Gustavo Torres, que justamente es el secretario de Gobierno, a María Otero, que es la secretaria de Cultura, y a Pablo López, vicepresidente del Honorable Consejo Deliberante. A todo el público, a todos los presentes, ustedes saben que nosotros somos tradicionalistas de algo. De algo. ¿Por qué no digo tradicionalistas de alma? Ahora les voy a decir por qué. Pero primero les quiero decir esto. El Día de la Tradición se celebra en la Argentina el 10 de noviembre, fecha que fue elegida en conmemoración del nacimiento del poeta argentino José Hernández, 1834-1886, que escribió el gaucho Martín Fierro. Relato en forma de versos de la experiencia de un gaucho argentino, su estilo de vida, sus costumbres, su lengua y sus códigos de honor. Porque el gaucho argentino tiene sus códigos de honor. Ahora, por tal motivo, cuando hablamos de la tradición, la tradición es una palabra muy, pero muy seria. La tradición no se toma el chiste. La tradición ha dado a hombres realmente camperos en el campo argentino. Ustedes saben bien que la tradición se va transmitiendo de generación en generación. De los padres a los hijos, de los tíos a sobrinos, de amigos a amigos. Así se transmite la famosa tradición, nuestra cultura, nuestra identidad, la que no tenemos que perder. Porque nosotros estamos acostumbrados cada tanto, que no digo que esté mal, pero tratamos de ir perdiendo identidad continuamente. Nosotros, cuando yo hablo en plural, hablo de los tradicionalistas. Veemos la tradición del campo argentino. Las estancias. Ese canafón que viene bajando desde la parte administrativa de una estancia sigue por el mayordomo, capataces, puesteros, mensuales, gente que trabaja por día, cocineras, alambradores, esquiladores. Todo hace lo que es la tradición argentina que después se vuelca en los desfiles tradicionalistas que más de uno de ustedes habrá aplaudido más de una vez alguna tropilla entablada. Esas tropillas que salen de las estancias. Esas tropillas que salen de grandes domadores. Por eso que hoy en día, cuando ustedes ven en las pruebas de rienda otros de 20 días que han hecho las barbaridades que hacen, que sujetan, que dan vuelta, que más allá, ¿qué me cuentan? Esos tradiciones, los muchachos que se preocupan por mantenerla. Ahora, el tema es que la tradición es como si fuera un árbol genealógico. Muy grande, muy grande. Y todos hacemos parte de ese gran árbol genealógico que van saliendo distintos frutos de ese árbol. Ese árbol que la maíz justamente la puso José Hernández escribiendo El Martín Fierro. De ahí salen plateros, sogueros, artesanos. Tenemos unos artesanos que son espectaculares. Cuando hablamos de los artesanos, usted sabe que un platero, cuando realmente es platero, no quiere hacer trabajos que le compliquen, que no sea de parte de la tradición. Digamos, yo he conocido plateros como Alicia, en Pehuajó, que siempre nos decía, mire, a mí me gusta hacer rastras antiguas, me gusta mantener un molde, un estilo, no me vengan a querer hacer cosas que a mí realmente no están en el libro genealógico de esa historia tradicionalista. Con esto, ¿qué quiere decir? Que no tenemos que tratar de cambiar mucho. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Como un tisor encendido ardiendo adentro mi sangre tu sombra viene conmigo y no la puedo arrancar te llevo por los caminos como un abrojo prendido la noche pide guitarra la zapa busca el camino yo no te puedo olvidar ¡Gracias! Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales en la web municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú Te Quiero YouTube Municipio de Maipú Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!